Haz yo ver, abre las puertas del cielo Levanta tu mano al cielo, dime en el Espíritu, dile haz yo ver Que una lluvia del Espíritu Santo Abre las puertas del cielo Haz yo ver, haz yo ver Abre las puertas del cielo Haz yo ver, haz yo ver Que suelten los cuerpos, dime el viaje Abre las puertas del cielo Haz yo ver, haz yo ver Haz yo ver Abre las puertas del cielo Haz yo ver Haz yo ver Abre las puertas del cielo Haz yo ver Haz yo ver Abre las puertas del cielo Haz yo ver Abre las puertas del cielo Haz yo ver Haz yo ver Haz yo ver Haz yo ver Abre las puertas del cielo Haz yo ver Lluvia de bendición Lluvia de bendición ¿Quieres date? Guarden A la diabetes Que suelte los cuerpos Ahora Declaro Avivamiento Sobre la juventud Declaro Momentos de gloria Para esta casa Y claro Hombres y mujeres Llenos de la presencia de Dios Exacto bendición del cielo Sobre cada uno de ustedes Tu espíritu Que tu espíritu gima Ante la presencia de Dios Oh my God Que presencia Brother Escucho gente Hablando lenguas guerreras Brother Desato nuevas lenguas Desato los dones del Espíritu Santo Ahora 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 Los cielos Manda la lluvia En esa hora Cielos se abren Manda la lluvia Rocío Rocío Abre los cielos Señor Sobre ese lugar Sobre tu pueblo Sobre nosotros Barra Abre los cielos Señor Haz ober tu colonia Haz ober Somos tu pueblo Recibe tu milagro Recibe tu milagro